Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de la sección Errores, curiosidades y secretos, hoy tenemos una muy buena película y como no, ratatouille, ya tocaba no, ratatouille Bueno pues, la película, a mi, viéndola me ha entrado mucho hambre porque evidentemente tenemos a una pequeña, diminuta rata Pero es una rata cocinera, y a mi me parece bien, oye, a que darle paso a las nuevas promesas, a las nuevas generaciones Una rata en la cocina yo creo que es lo mejor que podemos ver actualmente, así que no perdamos el tiempo Errores, curiosidades y secretos de ratatouille Número 1, cuando Remy pierde el rastro de su familia, va por un edificio de apartamentos, hasta que en 1, apreciamos una sombra que es la de Doc El perro que aparece en Up, película que para ese entonces no existía Número 2, en la escena en la que Remy ve por el televisor a Gustov, apreciamos como la televisión está apoyada directamente sobre el mueble Pero en la siguiente toma presenta un soporte Número 3, mientras Remy intenta arreglar la sopa, vemos que va añadiendo ingredientes Y sobre la encimera podemos apreciar que hay una gran cantidad, fijos en estos dos concretamente Ya que cuando enfocan desde otro ángulo, han desaparecido Número 4, como no podía ser de otra manera, en la casa de Linguini dentro de la nevera Encontramos la famosa caja de comida china, que también se vio en Pichos, Toy Story 2 y Monster Sink Número 5, en la escena donde la anciana descubre a Remy y decide sacar de un recipiente una escopeta Vemos como el recipiente cae, pero la inmediata escena vuelve a estar colocado en su sitio Número 6, antes de que Remy empiece a mostrar sus artes culinarias, vemos como la olla de sopa está quemada Pero cuando Remy empieza a colocar ingredientes, está empoluta Número 7, en el momento en el que Remy remueve la sopa con una cuchara de madera Y la deja en la olla, es descubierto por Linguini Pero segundos después, Skinner descubre a su vez a Linguini Mientras este evita que Remy escape Dando por hecho que nadie ha podido quitar la cuchara de madera Y justo cuando se acerca otro de los cocineros, la cuchara ha desaparecido Número 8, justo cuando van a servir la sopa a los comensales Vemos a Skinner intentando impedirlo Atravesando la puerta, puerta que no presenta nada a su alrededor Pero en la inmediata escena encontramos una silla plegable Número 9, cuando Linguini sale a pasear en patines junto a Colette Podemos encontrarnos a un mimo muy parecido a Bon Voyage El villano que aparece robando en una caja fuerte al comienzo de la película Los Increíbles Número 10, hay un momento en el que Linguini se enfada con Remy Y al salir de la cocina cierra la puerta Pero en la inmediata escena la puerta la encontramos abierta Número 11, Ratatouille es una especialidad francesa Un plato vegetariano compuesto por una fritura de verduras Que suele acompañarse con pan o arroz Siendo el plato principal de la película De ahí el título Y tras esto Empieza a tener un poquito de hambre Bueno aquí terminamos un vídeo más de la sección Ratatouille Sigo diciendo que me parece muy buena película Y más si la veis comiendo yo creo que os entrará el doble de apetito Y os comeréis la comida con mayor gana Con mayor ímpetu Por cierto voy avisando de que ya lo he ido comentando Pero lo aviso nuevamente Que tengo ideas de hacer una nueva lista de reproducción Sobre teorías, hipótesis De cosas en películas, de personajes Que puedan estar relacionados con otros Que aparecen en otras películas Cosas así Y bueno Yo voy avisando Si algún día también veis dos vídeos en un día Que no os sorprenda Porque tengo bastantes vídeos programados Y ya tengo mucho margen Y quiero reducirlo un poquito Así que lo voy comentando Si tienes sugerencias de películas de momento de animación Las dejáis en los comentarios No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima